Amigas, las enfermedades gastrointestinales como el cólera ponen en riesgo la salud de tu familia. Cualquier fruto o verdura sucia puede portar la bacteria del cólera. Enjuagarlas no basta, aunque tengan cáscara o las vayas a hervir. No te arriesgues, lava y desinfecta todas las frutas y verduras. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Secretaría de Salud, por un México saludable.